Hoy en Siéntese Quien Pueda. Ha sido un proceso muy difícil, ha habido acoso. Sí es un problema muy grave. Demandas, acusaciones. Adrián Dimonte se le va con todo a su una esposa, Sandra Itzel. Desafortunadamente las cosas cambian, las personas cambian, las situaciones cambian. ¡Ay, ay, ay! Siguen los problemas familiares. Chiquis perdona, pero no olvida. Luis Miguel celebra su cumpleaños con su novia. Su hija, su yerno y miles de fanáticos. Hay cosas que yo no puedo controlar, por eso también tengo que aceptar las cosas como son. ¡Imparable! A pesar de la situación legal que enfrenta Ana Bárbara, nadie le quita su paz. Pero eso no es todo. Mientras Natanael Cano está endeudado, Cristian Nodal se gasta una fortuna. ¿En qué? Ya les contamos. Y Coachella se rindan de Karim León. Le dan las llaves y un reconocimiento muy, pero muy especial. Auténticas investigaciones, pruebas, evidencias exclusivas y primicias. Y ya comienza el programa donde la parándula llega a otro nivel. En Siéntese quien pueda. La guerra mediática de acusaciones entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel. Sí, algo un poquito más light. Sí, no tan light, no tan light. Y es que ahora el actor demandó a su expareja, escucha, él demandó a ella por violencia intrafamiliar. Esto lleva años, señores. Mira, Sandra lo dio a conocer en su Instagram el pasado viernes. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con Adrián en el aeropuerto de México, quien vimos ahí también acompañado de su nueva pareja. Sí, tiene nueva pareja. Sí, gracias. No, el divorcio ya va a pasar, es inevitable, ya se le notificó. No, esa fue la razón por la cual fui al condominio donde vivía. Oye, Adrián, y sobre esta demanda que va a interponer en tu contra por violencia intrafamiliar, ¿qué nos puedes decir? ¿Sacó unas pruebas donde al parecer se le ven golpes en la cara? No, 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 nada de eso es verdad, nada de eso es verídico. No puedo hablar mucho del tema porque ya se entró en un proceso legal por parte de mis abogados, de mi abogada Laura. Ahora se empezó una denuncia por mi parte, no sé si ella habrá metido una. Debió hacerlo si es que lo tenía que hacer, si es que ella tenía los elementos suficientes para proceder legalmente. Esto me ha dañado mucho, esto ha sido un proceso muy difícil, ha habido acoso y sí es un problema muy grave. Pues no sé, no sabemos por qué, si los dos quieren divorciarse no se puede. Yo me quiero divorciar. Yo me quise divorciar, ella no se quiso divorciar, precisamente porque siento yo que le convenía sacar sus sencillos, armar polémica, hablar de todo el tema. Yo creo que esa era su agenda, pero mi agenda es divorciarme y ser feliz y poner todo eso atrás. ¿Sólo es para el dinero? No, no me puede meter en la cárcel. Lo que empiece el proceso legal, como se debe, yo ya lo empecé, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias chicos, que me tengo que ir que está el vuelo. Bueno, aquí mismo en el programa, Jorge, hablamos de que efectivamente Adrián iba a interponer una demanda, pero no teníamos todos los detalles. Se los avancé el jueves en primicia, compañeros, Adrián iba a demandar a Sandra Itzel y eso ocurrió a las 11 y cuarto de la mañana el pasado viernes. Aunque Adrián no se presentó en la corte, sí que fueron con un poder sus abogados y aunque yo pensaba que la demanda iba a ser por difamación, finalmente, y eso lo va a contar hoy en un comunicado que va a salir dentro de un par de horas el propio Adrián, pero básicamente le acaba de demandar por incitación al odio, por xenofobia y por violencia doméstica, porque Adrián lleva semanas y semanas viendo a una mujer, acusándolo de supuesto maltrato físico, psicológico, etcétera, y sin embargo, esta mujer, Sandra, no ha ido a demandarlo donde tiene que hacerlo. ¿Eso por los lives que ha hecho? ¿Qué se le cree en una corte? No, por los lives que ha hecho, pero yo te voy a decir una cosa, ella tiene todo el derecho de decir lo que ella quiera. Pero que denuncie, Vanessa. Yo te voy a decir una cosa, yo veo a Sandra Itzel y yo mucho tiempo, cuando la veo deprimida así, yo me sentí identificada con ella. El dolor que ella debe sentir ha de ser inigualable. Y por otro lado, tenemos información muy importante, porque Adrián se puso en contacto con Luchito Borrego y la abogada que trae Adrián es feminista y dice que se siente muy ofendida por la forma de actuar de Sandra Itzel. Oye, pero sabemos por qué... Entonces viene con todo. ¿Por qué por violencia ella lo agredía? Hombre, eso es violencia simbólica, cuando de repente tienes una persona que todo el rato amenaza con difamarte en redes sociales, que enciende y utiliza las redes sociales para atacarte continuamente. Y permíteme decirte una cosa, Adrián me dijo, y lo he sabido por diferentes medios de comunicación también, que tanto esta mujer como... Sí, Sandra, como su familia agredió físicamente, agredió físicamente... Oye, ¿qué un familia? Supuestamente. Su familia. Y bueno, recordete. Pero Lucho, también acordémonos de esos audios que se filtraron de Adrián, hablándole muy feo a Sandra, o sea, como que ella tenía una relación tóxica. Bueno, lamentablemente los dos son tóxicos. Oye, lo que sí es que ya lo vimos en el aeropuerto con la nueva novia, que es Vanessa. Pero me quedé con la jana de verla, ¿no? Salió ahí porque me la perdí. Sí, yo sí la vi, le hice hasta zoom, manito, para verla bien. Está guapa, bonito cuerpo, sí. Ahora sí les voy a cambiar de tema, porque estamos como muy intensos hoy en el programa. Vamos a hablar del peso y los kilos, que pues siempre fueron como un asuntito, ¿verdad? De mi querida Angélica Vale y su familia, que sufrían en silencio, porque usted se ha por muchos años a la crisis le vio luchar sin éxito, el rebajar muchas ocasiones, que dice incluso que hasta la pusieron triste. Porque no es fácil, sobre todo con las mujeres, el bullying, el estigma y todo lo demás. Pues ahora Angélica luce una nueva figura, se ve espectacular, y junto a su mamá, Angélica María, desde Los Ángeles enviaron un condutente mensaje a quienes critican el sobrepeso. Así está. Hoy por hoy, ¿qué puede decir a la sociedad de estas críticas hacia los cuerpos ajenos, en este caso que Angie había sido como criticada? Angélica tenía un problema hormonal después de tener a sus niños, y casi ninguna mujer después de tener hijos se trata, y debería de tratarse para no tener problemas y para poder recuperar su peso rápidamente. Ella lo hizo, estuvo un año tratándose y haciendo ejercicio y haciendo dieta. No hay ningún milagro, ahí sí fue todo junto, y un año, un año de estarle dando. Oye, Angélica, dice a tu mamá que ella te vio llorar, te vio sufrir por esta... No, bueno, sí, sí, sí le sufrí, así de llorar, así no, tampoco el drama, pero sí. Eso sí, estoy muy contenta. Pero, ¿qué te chupapanzas con tu imagen en el medio? ¡Ay, sí, qué nacos! Eso no hagan caso, yo no estoy vendiendo ninguna pastilla, ni tampoco es magia, me tardé casi año y medio. Gracias. ¿Qué opinas de eso? Que no lucren con mi imagen. Oye, pero es que sí, que porque si estamos flacas, que porque si estamos gordas, que si porque estamos llenitas. Y Angélica Vale ha tenido que sufrir no solamente el bullying que le hicieron desde soñadoras cuando confesó que ella sufrió de bulimia, sino que también las comparaciones con tremenda actriz, su propia mamá, que no solo eran comparaciones a nivel actoral, Chiqui Baby, Jorge, eran también comparaciones físicas, que cuál era más linda, imagínate eso entre madre e hija. Sin embargo, ellas siempre han recalcado que su mejor legado es el amor y esta experiencia actoral también que están dejando las nuevas generaciones. Y el talento. Pero bueno, al regresar mi tocaya a la Chiquis nos dice por qué perdona, pero mira, como dice la canción, perdona pero no olvida.